Las tapas de los buzones del desagüe en Malca se encuentran en mal estado debido al paso de unidades de transporte de alto tonelaje que transitan por este sector dificultando la libre transitabilidad vehicular. El regidor Clemente Castillo manifestó que ya se tiene el diagnóstico para dar solución a este problema que ya lleva mucho tiempo sin darse solución. Muy buenos días, gracias por esta entrevista y para poder dar a conocernos al pueblo de la forma como está trabajando. El problema es que de las tapas ya se ha hecho un diagnóstico en el distrito, específicamente en Santiago del Cabo y luego en el sector Malca. Se ha hecho un requerimiento ya de 200 tapas, pero el tema es que se ha priorizado el trabajo con referencia a los desagües. Tenemos el Iuregué que está descongestionando, que está limpiando todos sus buzones que han colapsado y estuvo en Chiquitoy. Y eso nos está entreteniendo un poco, pero sí se va a solucionar todas las tapas, no solamente en Malca, por acá por Santiago también hay. Entonces el problema es que hay que tener un poco de paciencia, estamos en un subjetivo, tratar de mejorar. Esto ya lleva mucho tiempo y arreglador. Claro, nosotros vamos a cumplir un año y ya se ha hecho el requerimiento, como digo. No solamente hay esas cosas que hacer, sino también hay otras cosas, otras clases de trabajo que estamos ahí, tenemos varios problemas. ¿Y la preocupación es por una institución educativa que está cerca, una institución inicial, ahí prende a la plaza de la Malca? Ah, claro, sí, sí, ahí hay una institución inicial, pero vamos a tomar las medidas correctivas, a ver, apuntar ahí, como hay un centro educativo, vamos a ver si solucionamos más pronto en ese punto. Porque no solamente hay buzones en ese punto, hay en diferentes puntos, pero hay que priorizar porque hay una institución educativa, ¿no? Vamos a ir por ahí. También, vale hacer mención, regidor Clemente Castillo, refirió además que también se ha coordinado con la Junta de Vecinales para el cambio de las tapas domiciliarias. Porque las tapas domiciliarias también muchas han colapsado y amerita el cambio porque de una u otra manera dificulta la libre transitabilidad. Claro, sí, también, como digo, también es en Malca y más es aquí en Santiago Centro. Se ha coordinado también con la Junta Vecinal, el alcalde también tiene conocimiento del tema, se ha hecho el requerimiento de todas esas tapas, hasta donde tengo entendido, creo que ya están en taller esas tapas. Se va a programar para poder ir colocándonos en todas las... Es lo que espera la población, regidor, el cambio. Sí, claro, la población ha elegido a su autoridad para que trabajen y ese tema estamos, ¿no? Nosotros no debemos al pueblo, no debemos a ellos que votaron nosotros. Efectivamente, no más. Y tenemos que estar pendientes a las necesidades y a los requerimientos que también que estén dentro del marco legal. Eso es lo que espera la población de Santiago, ya que estamos en la capital distrito. Claro, sí, como te digo, nosotros, el diagnóstico de todo el pueblo se ha hecho, al menos lo hemos hecho. Yo como regidor lo he hecho, un diagnóstico situacional. ¿En qué estado está el sector de aquí, Malca y Santiago se ha hecho ya? O sea, los funcionarios, el alcalde conoce ese tema que le ha alcanzado el hecho de conocer también realmente. El problema es que haya disponible dinero para poder ir comprando las cosas que se requieren, ¿no? Para atender a la población. ¡Gracias! ¡Gracias! Le Motivoço de CAR ¡Gracias! ¡Gracias!